Hay una noticia en el computador Y mi razón se niega a comprender Que quede prohibida la esperanza Y suprima la añoranza en la era de internet Y yo sigo aquí en mi isla corazón Con la intención de vencer tempestad Sujetándome a la tierra Y el amor que se me aferra Desafiando el temporal Cuando el nuevo siglo empiece a caminar Me va a encontrar Pintando un corazón Como el diablo son las cosas Una idea se me posa Y besarte es mi obsesión ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y con la flor y el verso que me diste un día ¿Qué hago con la ilusión de alcanzar las estrellas? Enamorarme en cada una de ellas ¿Qué hago con la canción y con aquel poema? Ni con el resplandor, ni con la luna llena ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? ¿Dónde será el amor sin que nos cause pena? ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y con la flor y el verso que me diste un día ¿Qué hago con la ilusión de alcanzar las estrellas? Y enamorarme en cada una de ellas ¿Qué hago con la canción y con aquel poema? Ni con el resplandor, ni con la luna llena ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? Ni con el resplandor, ni con el resplandor, ni con la luna llena Ni con la luna llena, ni con la luna llena Ni con la luna llena, ni con la luna llena Ni con la luna llena, ni con la luna llena Ni con la luna llena, ni con la luna llena Ni con la luna llena, ni con la luna llena Ni con la luna llena, ni con la luna llena Ni con la luna llena, ni con la luna llena Ni con la luna llena, ni con la luna llena Ni con la luna llena Por la luna ayer, que hace el mar si al regreso no encuentra la arena Donde se hará el amor sin que nos cause pena Cuando el nuevo ciclo empiece a caminar, me va a encontrar pintando un corazón Como el diablo son las cosas, una idea se me posa y besarte es mi obsesión Que hago con la guitarra y la melancolía y con la flor y el beso que me diste un día Que hago con la ilusión de alcanzar las estrellas y enamorarte en cada una de ellas Que hago con la canción y con aquel poema y con el resplandón y con la luna llena Que hace el mar si al regreso no encuentra la arena Donde se hará el amor sin que nos cause pena